De la escuelita del emperador, el que me lo recomendó fue el emperador. Él va a demostrar por qué es recomendado por el emperador del rap. Vamos allá. Cópale el final. No mueca, que lo que es. Vamos a romper, vamos a degradar. Rompo y tan claro con eso ya. No hay que dar mucha cotorra, la cotorra se la dámelo a los instrumentales. Que la del vi, yo también. Vamos allá. Rompe. Oye lo que se mueve hoy en el país, oye. Lo que se mueve en el RD, un tro de mamá huevo por la red. Los delincuentes con los ojos rey, si vocearon agua en el punto nueve tiene que correr. La mordiste, di que haciendo tiempo en la nevera. El menor quiere huelé y te quita la cartera. Te meten dos plomazos y te altera y como tú no eres cristiano, viene el diablo y te llevan un panamera. Yo me voy a pegar, por encima es lo que tú digas. Yo pongo de mi parte y que papá Dios me bendiga. Tú no estás, lo que duro un día entero amarrando vigas. Por superación yo no te he casado ni tengo barriga. Tú estás loco, lo que son unos ignorantes. Llegaron hasta de ser estudiantes. No tienen talento ni cuarto, se meten ni que cantante. Entonces como diablo ustedes van a echar pa'lante. En este quique ya no vengo siendo cabecilla. Yo soy el mejor puñeta y eso te... Lo que tú tengas ya duro pa' mí son cosas sencillas. Y tú vas a ser mi guardeparda cuando me sienten la silla. Eh, tú vas a ser mi guardeparda, guardemate. ¿Qué loco es? Coppel, pero ven acá, ¿y qué fue? Una vainita ahí. ¿Pero tú te pareces a este tigre rapeando y qué fue? No, yo no me parezco a este tigre. ¿Quién es este tigre? A Lolo en el micrófono. Ah, Lolo en el micrófono. ¿Es fingiendo lo que tú estás? No, muy duro de la vieja él, pero lamentablemente yo tengo una voz similar a él. Y hay que abusar del poder de la bomija que se puede hacer. Rapeando agresivísimo. Rapeando agresivo. Esa es la vuelta. ¿Tú sabes qué? Te tengo cinco instrumentales, es el primero. ¿Qué es lo que es? Ah, yo le tengo cinco versos a ellos. Vamos al flow, vamos al flow. Dale, dale. Ey, Francis, me gusta mucho ese instrumental. Sí, eso mismo dijo el emperador cuando se lo puse. Tiene que demostrar. No me tripeas, te pasaste. Oye, lo que tengo es ese instrumental. A ver qué le cae, vamos a ver. Yeah, oye. Yo me distraje con la calle y con el F, pero soy artista y compositor dentro de los tres. Y tengo un ton que siempre crece. Lo malo que me distraigo en la calle, haciendo todo lo que me apetece. Yo me fumo un bate y le doy a tu jeba. Todo suelo dispararte, yo lo hago y después que lo mueva. Pero conmigo no hay quien pueda. Y si lo intentas, suda. Yo le trajo un flow a esta pista desnuda. Ya no me van a expresar la muñeca. De la llega pa' la discoteca, sonando mi música. Yo cogí pilas rebotes. Estoy casi coronado, soy el final y no se me acaban las lirias. Soy perfecto, aunque en verdad nadie es perfecto. Pero como yo estoy loco, vivo con ese concepto. No me contradiga que si lo haces yo te acuerdo. Y la que se me cotizan en el futuro se lo meto. Están en vibrador, están en vibrador y se van a quedar y me meto. Están en vibrador. Duro yo en el rey, duro también Fran C.B. que está en la pista. Están en vibrador, están en vibrador. Están en vibrador, duro Fran C.B. que está en la pista. Como para el final, el emperador no se equivocó contigo. No, el emperador está todo. A mí me sale romperte el coro de C.B. porque tú sabes, la misma compañía. Sí, sí. Tú sabes que yo no sabía que cuando el emperador te había recomendado era porque realmente tú le ibas a poner. Ah, pues tú crees que esto es por carito porque él y yo somos panitas. Son panas, son panas. No, real, real somos panitas, bacanísimo. Pero, pero, no, no, es que no. Pa' mí, pa' mí, fue por carita. No fue de que porque tú eres duro. Si es así, demiénteme, rompe. No, está bien. Vamos a ver qué se hace aquí. Rompe. Oye, Fran C.B., oye. Conmigo ustedes van a tener que tomar medidas. Yo me paso de las tres rayas de Adidas. Y tú, mordiste de la mano que te dio comida. Tu maldita madre me cago en tu vida. Se fueron en traición. Me dan ganas de meterte en un saco. Tú quieres sonido en redes, te voy a subir dando acos. Pásame el machete, el vino y el bicarbonato. Que lo voy a picar en pedazos y lo voy a volver un tabaco. Que yo nada más soy boca por roturumblón. Y te voy a dar par de patas pa' ponerme cabrón. En la aula del Chihuahua entró el león. Yo sueno como Eminem y tú eres Wellington, el campeón. Tú me causas risas y mi clan te causa pena. Porque yo tengo la solución de todos tus problemas. Tú lo que tienes que a toditos, mamá, no la ñeme. Y danos par de pesos pa' que fumemos y compremos cena. De repente tú me puedes ver en otro güey. Porque algún día yo voy a ser más rico que Bill Gates. A la baby le gusta mi fake. Cuando me meto en ese play, la mano seo como que soy un DJ. Le saco toda la pepa y te pico como creepy. Te saco la sangre y me la bebo como un whisky. Yo no sé si tú eres rana o si tú eres hippie. Yo lo que me voy a pegar, maricón. Llévate de Mickey. No, no, no. Llévate de Mickey, mago, coño. Francis está muerto en la risa. No, no, no. Es que no. Es que es real. Me tripea pila. Que no es cotorra. El emperador no se equivocó. ¿Él no se equivocó? No, no se equivocó. Yo te voy a decir a ti quién fue que se equivocó. Sí. Oh. Mira, ¿cómo te encuentran la gente en YouTube pa' que sigan tus proyectos y todo eso? Copa el final en Instagram, Facebook, Whatsapp, el inodoro, donde quiera que me quieran hallar. Copa el final. ¿Qué tú tienes nuevo en YouTube? Nuevo en YouTube. El nombre. El último que tú tiraste, no tiene que ser nuevo. El nombre. Mi canal. ¿No tiene nada todavía? No, estoy preparando un proyecto ahí que se llama Epidemia Urbana. Sí. Que lo vamos a soltar con tu video, quincenal, un video mensual. Ya tú sabes, entonces estamos preparando eso ya pa' en diciembre salir con un tema que hice en la calle. Ya. No, esa es la vuelta. Tan claro con eso ya. Manténganse activos. Damele cotorra a lo instrumental, dale copel. Vamos a darle y a la gente también. No abulto. Y a los tigres. Dame, bebé, ¿qué monto aquí? Ah, sí, yo tengo un verso. Dale, dale. Vamos allá. Oye, pana. Tú tienes que vivir la vida como a ti te dé la gana y no llevarte de lo que te diga nadie. No. Si soy desconectado y fumo marihuana, lo que sea que estos pines me da pa' quemo otro sour. Hay gente que se buscan con una metralla y le vacía el par de peine pa' que vean que no son calle. Ah, la bala y el dolor de peine y cestrón. Soy como de otra galaxia, familia del sol. Ah, tú no sabes lo que es valor. Un alma sin amor, pa' no distraerme y comete un error. Ah, yo tengo sentimientos pero no los uso. Tú te crees como que está a mi nivel y yo voy de abuso. Con una mente siniestra, algo aterrador que te puede ejecutar como una metra. Ah, rodeado de nubes blancas, yo soy la nube negra. Tú eres una tijera forzando con una sierra. Ah, el perro que no se enamora de ninguna perra. Tú tan alto que si me tiro, tembla la tierra. Yo no soy conformista, yo me aquino a diario. Quiero hacerme millonario, voy a hacer lo necesario. Yo sé que tú no me entiendes ni te interesa como yo lo voy a hacer en el proceso de mi proyecto. Ah, pero sé que hay un mundo en cada cabeza y si me caigo me levanto porque yo no soy perfecto. Tiempo y dinero, lo que mi mente procura. Yo tengo una nota pura de coger mujeres duras. Con una enfermedad sin cura que se llama locura y me tripea cuando la noche está oscura. Yo no trato a nadie como una basura, pero si te lo ganaste, mala tuya. Mala tuya. Sí, de abuelo y mi tico, eh, para que se sientan culpables. Te estoy diciendo, el chavaquito tiene la mente dañada. Ya estoy, chavo, y no tengo nada que empeñar. Sí. ¿Quién trabaja tu carrera? Mi carrera, yo. ¿Tú mismo? Yo mismo, ¿en qué sentido? Oh, tu carrera, ¿quién te ayuda? Si tú tienes a alguien que te ayuda, si no, no. Amo, mío, sí, Palacio. Amo, Palacio. Saco de tigres que me apoyan. No muy en lleno, pero tengo saco de tigres que me apoyan por fuera, más o menos, como usted mismo, Franciví. Exacto. O bien, Ney, con el JVN y esa gente. De aquí, de aquí. ¿A quiénes tú se las das rapeando? Aquí, rapeando. Sí, nueva escuela, vieja escuela, quien sea. Es que si yo empiezo a decir, ¿a quiénes se las doy, maná? Vamos a durar mucho hablando, entonces los versos míos, ¿para cuándo? Ah, no, porque tú lo seleccionas por carita, los tigres. No, por carita no. Fulano rapee duro, fulano rapee duro. No, es que tú tienes que, como tú rapeas así mismo durísimo, y el emperador dijo, no, el chamaquito es. Entonces tú tienes que, así mismo, fulano y fulano. No te hagas loco, porque usted sabe que aquí hay pilas de gente que la tienen. Sí, es real. Aquí hay sacos de gente que la tienen, sacos de gente que yo ni conozco, que la tienen, hasta más feo que yo. Sí, no, hay pilas de chamaquito que te dan 30 patas. Sí, me la dan, pero que vengan y me la den. Que vengan y te la den. Claro, que yo estoy aquí. Que se bajen con el loco, a ver si yo... Claro, estamos activos. ¿Te queda un instrumental, Cope, el que lo que es? Cualquiera le mete dos versos ahí, ese instrumental ahí. Vamos a ver, no, yo voy a ver si tú tienes dos versos. Yo voy a ver. Claro que yo lo tengo, vale. Dale a ver. Dame a ver. El chamaquito vino dispuesto a romper, fue gente. Así que ya ustedes saben, recomendado por el emperador, romper. Oye, el que se monte en una pista conmigo lo dé barato. A nivel de rap yo vengo siendo el más tecato. Ustedes producen y venden un producto barato. Yo soy un artista caro y no me frisa ni un contrato. Mi vida se puso interesante. Yo sabía que iba a coronar porque soy un maldito gantel. Cope en el final de lo cantante. Un humano que cogió tanto rebote que se convirtió en mutante. Yo me puro, a ver si me hago el loco, ustedes puro. Cada vez que yo me monto en una pista te toro. No tengo la culpa de que mi talento sea tan duro. Que te cause miedo y te sientas inseguro. Tu mente grita basta. Si esto fuera mal verde o fuera joel el que aplasta. Yo soy el producto más caro de la subasta. Voy a seguir joseando hasta que exagere la pasta. Ey, oye. Yo me voy a meter atento a mis cojones. Cabeceando voy a hacer que tú te descojones. Cabeceando voy a hacer que tú te descojones. Cabeceando voy a hacer que tú te descojones. Yo soy un asesino y la estoy poniendo como nadie la pone. No soy el mejor y sueno diferente a estos capas. A las horas la verdad son maricones. Yo soy una juca prendida y metida en tus pulmones. No hay rapper que aguante a Koper, pero yo estoy en gotici. Pa' no perder mi tiempo y mi proyecto no se frise. Yo voy a ver que es lo que tú dices. Cuando yo te vaya hablando mierda que te la ratrilla y te la pise. Pise. ¿Qué es lo que? Nada Koper, despide a la gente. Dile que vayan a tu canal y se suscriban. Pa' qué? Pa' que cuando tú sueltes, di una vez estén activo. Activo mi canal. Frenen, Koper el final. Onde quiera, ya le dije. Koper el final. No, Bulti. Apoyen al chamaquito que en verdad yo les voy a ofrecer un trabajo profesional. Que ustedes se van a fundir, se lo prometo. Vamos allá, mi gente. Esto fue Rompe con Franciví. Koper el final. Tan claro con eso, ya. El del problema en el cerebro.